La Musa El día menos pensado Para darle su consuelo Al poeta mal hablado No son mujeres ausentes No son cuchillos en los dientes No son martes de carnaval de Brasil Las musas no son canciones urgentes No son asuntos pendientes No son martes de carnaval de Brasil Tristeza a la otro fin Habrá que desenvainar Las espadas del texto Y escribir una canción Aunque no haya algún pretexto Y dedicársela al primero Que pase caminando Al que se quedó pensando Al que no quiere pensar Al olvido selectivo A la memoria perdida A los pedazos de vida Que no vamos a perder jamás No son mujeres ausentes No son cuchillos en los dientes No son martes de carnaval de Brasil Las musas no son canciones urgentes No son asuntos pendientes No son martes de carnaval de Brasil Tristeza a la otro fin Para mí Para mí Para mí No son Mujeres ausentes No son Cuchillos en los dientes No son Martes de carnaval de Brasil Estincense Luz Que no vas a perder jamás No son No son No son No son No son No son Gracias por ver el video.